¡Ay! Ponerle tortillo a mano, por eso vive dichoso Cuando hay incendio en el valle, es cuando se enloquece el carrito Y tiene una manguera, compadre, que no puede con ella el bomberito Como ya está viejito el carrito, le suena todo menos la sirena Y por más que lo empuje no llega, y todito en mi pueblo se quema ¡Eh! ¿Y el soldadito? ¡Irme! En mi tierra hay un carrito, le llaman del bomberito Y como ya está viejito, se ha vuelto muy caprichoso Hay que lavarlo temprano, sobre todo en el verano Ponerle tortillo a mano, por eso vive dichoso Cuando hay incendio en el valle, es cuando se enloquece el carrito Es cuando se enloquece el carrito Y tiene una manguera, compadre, que no puede con ella el bomberito Como ya está viejito el carrito, le suena todo menos la sirena Y por más que lo empuje no llega, y todito en mi pueblo se quema Y se fue, y se fue porque vivía lejos ¡Hasta churillo!